En un mundo asediado por las fuerzas del mal, un hombre valiente llamado José Augusto se convirtió en el guerrero del Hijo de Dios. Su fe en Jesucristo lo fortalecía y lo guiaba en su lucha contra las fuerzas demoníacas que intentaban vencerlo. José Augusto, imbuido con el poder divino, se enfrentaba a obstáculos desalentadores. Los demonios, envidiosos de su devoción y determinación, conspiraban para derrotarlo. Sin embargo, cada vez que amenazaban su camino, José se aferraba a su fe y se armaba con la espada de la verdad. Pasaron los años y nuevas amenazas surgieron desde las profundidades del abismo. Bestias salvajes emergieron del infierno, ansiosas por sembrar el caos y la destrucción. José Augusto, el guerrero inspirado por su fe, se levantó valientemente para enfrentar a estos seres malignos. La Biblia Reina Valera del 60 era su guía, sus versículos resonaban en su mente mientras se adentraba en la oscuridad. Con cada golpe de su espada, la luz de la verdad iluminaba el camino, dispersando la sombra y debilitando el poder de las bestias. Al igual que David enfrentó a Goliat, José Augusto se enfrentó a estas criaturas sobrenaturales con valentía y determinación. Su fe inquebrantable en Jesucristo lo protegía de los ataques y lo impulsaba a seguir adelante incluso cuando parecía que estaba superado en número. La historia del guerrero José Augusto se extendió rápidamente por toda la tierra, inspirando a otros a encontrar fortaleza en su propia fe. Su valentía y devoción se convirtieron en una fuente de esperanza para los oprimidos y desesperados. A medida que las bestias caían una tras otra, la paz y la luz regresaban al mundo. José Augusto, el guerrero de Dios, había cumplido su misión, dejando un legado de coraje y victoria en nombre de Jesucristo.